¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Pues me hace pum pum, girl Es una oficina, cuando baila quiere que el mundo la vea I like you pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me hace pum pum, girl Tiene renalina y mete la pista, pimpéame lo que sea I like you pum pum, girl Mete la pena renalina y 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 mete la pena renal Yo quiero ver como ella nos menea, me besé pum pum girl Tiene adrenalina y me da la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 de bollarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un pedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película soltando y rapidito Y con el arregla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me besé pum pum girl Tiene adrenalina y me da la pista, penteame lo que sea I like you pum pum girl Tiene adrenalina y me da la pena adrenalina Me da la pena adrenalina y me da la pena adrenalina Me da la pena adrenalina y me da la pena adrenalina Teo, 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 teo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?